Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación de Mercedes Rodrigo, Una vida para la psicología, que es un libro que ha hecho nuestro común amigo Germán de la Riva Colina y Olga Umaña Amaya. El Consejo General de la Psicología y, específicamente, el Colegio de Psicología Valenciana se congratula de poder contar con nosotros, con Germán. Bienvenido, Germán. Muchas gracias, Paco. Para esta presentación de un libro que tuvo lugar ya en su momento en el Colegio de Cantabria y que se va a hacer difusión no únicamente a todos los colegiados de la Comunidad Valenciana, sino dentro del ámbito de la Fundación de Investigación y Desarrollo de la Psicología de la Comunidad Valenciana, la FIDAP, va a llegar al ámbito de los psicólogos colegiados de Aragón, de Extremadura, de Navarra y, obviamente, de las Islas de Las Palmas y de Tenerife y todo el ámbito iberoamericano a través de la FIDAP, de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología. Yo tuve el placer de estar con Germán en Cantabria, hace unos meses, donde he sido la presentación de este libro. Y yo tengo que reconocer que en Mercedes Rodrigo, una vida para la psicología, que ha realizado tanto Olga como Germán, a mí me reconfortó bastante con la psicología española, en el sentido de que se hace un reconocimiento de una personalidad, de una persona, de una mujer, que es Mercedes Rodrigo, que sirvió de puente para la psicología española y la psicología en el ámbito iberoamericano. Mercedes Rodrigo, a raíz de una serie de experiencias personales que no tenían poco que ver con la guerra civil española en su momento y con el reconocimiento que en esa época se hacía de la figura de las mujeres, emigra a Iberoamérica y allí es la persona que de alguna manera crea, si yo no me equivoco, me puedes corregir, lo que es la primera facultad de psicología. Pero Mercedes representa muchísimo más, representa la vinculación y, digamos de alguna manera, la vinculación específica de lo que es la psicología española y la psicología iberoamericana. Si yo no recuerdo mal, estuvo en Colombia, estuvo en Puerto Rico y tanto Germán como Olga han hecho una búsqueda intensiva de los antecedentes, de la historia y de los acontecimientos personales de Mercedes Rodrigo. Tengo que decir que el Colegio de Psicología de la Primera Valenciana está, obviamente, encantado de poder contar con vosotros, de hecho, de estar aquí con nosotros. Y hace un momentito estaba hablando con Germán para comentarle que hace unos años, aproximadamente unos siete o ocho años, se hizo, bueno, en un local que tenemos de formación específica, se hizo entre los colegiados de la Primera Valenciana una especie de, diríamos, de encuesta para saber cuáles serían o cuáles serán las personas más importantes en el ámbito de la psicología, con repercusión a nivel internacional. El objetivo era poder poner el nombre a distintas aulas del ámbito de lo que es el local de formación del Colegio de Psicología de la Primera Valenciana. Obviamente, estaba Jean Piaget, estaba Freud, estaba Skinner y, como no podía faltar, sin duda alguna, estaba Mercedes Rodrigo. Lo cual a mí me emociona profundamente porque, tal como dice el libro que ha realizado tanto Olga Humaña Amaya como Germán de la Riva Colina, hace referencia a Mercedes Rodrigo, una vida para la psicología. Bueno, sin más dilación, creo que voy a pasarle la palabra a Germán. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias. Y vamos a pasar a lo que es la conferencia sobre el tema. Cuando quieras, tienes libertad para poder... Vale, gracias Paco. Bueno, también gracias aquí al equipo de la Junta Directiva del Colegio de Psicólogos de Valencia. Y vamos a presentar la historia de una mujer que, de alguna forma, no es que esté abandonada, olvidada, sino que está distintamente reconocida en sus tres países en los que vivió. Los de Puerto Rico, cuando estuvimos en Puerto Rico, no sabían nada de lo que ella hizo en España. Los de España no sabemos mucho de lo que hizo ella en Colombia. Y hemos tratado en el libro de unir estos tres puntos de su vida. El libro, ¿por qué lo hemos escrito nosotros? Puede haber escrito cualquiera, desde luego. Hay varias tesis doctorales muy buenas, tanto en España como en Colombia, sobre la vida de Mercedes Rodrigo. Pero, en nuestro caso, parte de lo siguiente. Aquí tengo el libro de Memoria y sueños de los españoles en Colombia. Y, bueno, lo hizo tres autoras, una española, María Eugenia Martínez Corroño, que trabajaba en la UNED, Carlos Hoyos y Fernando de Jarano, hicieron un estudio sobre la emigración de España a Colombia en el siglo XX. E incluyeron, desde luego, pues la historia de los exiliados del año 39. Bueno, yo estoy aquí en el libro no como autor, sino como actor. Yo llegué a Colombia en el año 70. En el año 70 había todavía en Colombia muchos exiliados que ejercían de profesores. En realidad, la gran mayoría de los españoles que van a Colombia, pues eran intelectuales, médicos, catedráticos, profesores, Mercedes, psicóloga, la hermana de Mercedes, María Rodrigo, era músico, trabajaron en la educación. La enseñanza fue para los españoles, como decir, una puerta abierta, pues para reorganizar su vida. Acordémonos que la gente que se va en el 39, 40, pues se iba con nada, con lo opuesto, por decir algo. Aquí lo dejaron todo y tuvieron que reorganizar su vida en Colombia. Y en Colombia, pues cuando yo llegué en el año 70, conocí a varias personas, especialmente a una que viajó con ella en el barco desde Amberes, Mérgica, a Barranquilla, Colombia, que era don José Prat García, que había sido subsecretario del presidente del gobierno de la República, Juan Negrín. Juan Negrín, que era un hombre excepcional, era un médico que hablaba 10 idiomas, ni más ni menos, incluido el ruso y el hebreo. Y me habló ya de Mercedes Rodrigo. ¡Ah, pues tú eres de español, estudias psicología! En fin, pues aquí estuvo Mercedes Rodrigo, que fue la que fundó. Y en la universidad que nosotros estudiamos, Olga y yo, Mercedes, previamente, en los años 40, concretamente, entre el año 45 y el año 48, ella fue profesora de ese centro educativo. Antes se llamaba Instituto Pedagógico Nacional, luego se llamó Universidad Pedagógica Nacional. Y, bueno, pues en el libro salió casi la primera fotografía que se conoce de Mercedes, así como pública, que es la más reconocida. Es una foto que se la hicieron en la Embajada Española para darle el pasaporte. No está muy agraciada, pero es la foto que conocíamos todos. No habíamos visto otra foto de ella y, bueno, pues con eso nos quedamos. Con esa historia de que nosotros estuvimos, bueno, Olga es colombiana, evidentemente estaba ahí, y yo que llego a Colombia, me introduzco en la vida de Colombia y en la vida de los españoles exiliados en Colombia. Luego, en el año 17, me invitaron a hacer un capítulo de este otro libro sobre la historia de los exiliados españoles, cuando se cumplían los 80 años del exilio. Y realizar un capítulo sobre Colombia. Y ya en este capítulo del libro del exilio español en Colombia, me centré mucho en Mercedes Rodrigo, que yo ya la conocía, por supuesto, y en José Prat. Y se nos ocurrió, pues mandarle poner unas flores en las tumbas de ambos. En José Prat fue muy fácil, porque estaba enterrado en el cementerio civil de Madrid, y cuando mandamos poner unas flores a Mercedes Rodrigo en Puerto Rico, la familia nos informa de que no fue posible. No fue posible porque la tumba había no desaparecido, pero había llegado un huracán y había, pues, medio subterráneo, había manchado, había medio destruido la tumba y no estaba arreglada, y no la encontraron, y se tuvieron que quedar con las flores. Pues, un hecho que nos dejó un poco, pues, no sorprendidos, pero sí un poco impactados. Bueno, ¿cómo es posible que esta mujer, esta colega nuestra psicóloga española, que funda esa primera facultad de psicología de Colombia y por ende de América Latina, pues, no tenga ni siquiera un lugar para llevarle unas flores? Bueno, pues, le propusimos a la Ley de Memoria Histórica, que se llama Memoria Democrática, pues, recuperar el lugar. Y nos aprobaron el proyecto y fuimos a Puerto Rico y arreglamos su tumba, como veremos al final de la conferencia. Y ya nos dedicamos a hacer una biografía que uniera de manera no completa. Hemos escrito 300 páginas. De verdad, se podían escribir mil páginas de Mercedes Rodrigo. Hemos escrito, como se dice, por razones económicas, el Colegio de Psicólogos nos dijo, oye, el presupuesto es para esta cantidad de hojas y esta cantidad de fotografías. Habiéramos puesto muchas más. Faltan muchísimas fotos que tenemos de su vida. Pero, bueno, hay que hacer el caso a la economía, ¿no? Y nos dedicamos a la biografía y empezamos a encontrar por qué ella fue una mujer tan importante en el siglo XX. ¿Por qué ella viajó por toda Europa varias veces? En el año 2013, 14, 20 y pico. Y entonces fuimos a investigar el lugar de nacimiento de sus padres. Porque en Mercedes nació en Madrid, como dice la diapositiva, en 1891, y falleció en Puerto Rico en 1982. Y fuimos a Arguedas y a Blitas. Y para investigar la historia de alguien, un cementerio es el mejor sitio. Y efectivamente fuimos al cementerio de Arguedas y vimos las lápidas de la familia Rodrigo, que se llamaba Rodrigo Falces, la familia Falces, y nos encontramos ahí con personas que la conocían, que conocían la historia de esta familia que se fue para Madrid. Y nos informaron de la familia María Bellido Díaz, que son de Ablitas, un pueblo al lado también de Arguedas. Y ahí fue donde encontramos el kit de la cuestión. Mercedes es descendiente de la familia Bellido, que en el siglo XIX era Saturnino Bellido Díaz, Joaquín Bellido Díaz, Luis Bellido. Saturnino Bellido Díaz era ingeniero de caminos, canales y puertos. Ellos eran de una familia que habían administrado los terrenos reales del reino de Navarra, de la zona sur. Y hasta la época de Isabel II, en el siglo XIX, administraban parte de los terrenos que se alquilaban a los agricultores y ganaderos del norte de Navarra, que bajaban con el ganado al sur de Navarra. Entonces ya nos dimos cuenta de que era una familia que estaba relacionada con la corte española de esos años. Con lo cual no eran una clase trabajadora normal y corriente, sino que por parte de los Bellido, pues pertenía de una familia que tenía una historia muy importante desde el siglo XIII-XIV. Y bueno, pues ya los abuelos de ella, Benigno Bellido y Feliciana Díaz. Y entonces ya dijimos, bueno, pues date. Ella realmente pues pudo hacer todo lo que hizo porque tuvo unos padres que la promocionaron. A ella y a su hermana. Yo hablo de Mercedes porque es la psicóloga y es la que a nosotros como psicólogos nos interesa y nos gusta. Pero María Rodrigo, la hermana de Mercedes, pues fue alumna de Strauss. O no alumna, compañera de Strauss en Múnich. Y fue también compañera del Karl Orff, que es el que se cola hasta la... Era escritor para óperas. Carmina Burana. En fin, en el año... Estamos hablando de antes de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando del año 10, 11, 12, 13. Y Mercedes ya iba a Alemania en esos años. De tal manera que de las primeras fotos que yo he podido recoger de Mercedes está antes de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues eso ya te pone un poco en la pista de que ella, después de estudiar su bachillerato, después de estudiar Magisterio, el básico, estudia Magisterio Superior y recibe una beca para estudiar Psicología en Ginebra, Suiza. Ella estudia en Ginebra. Con los profesores que tenemos aquí en la foto, bueno, a la derecha vuestra, a la izquierda mía, pues fue alumna de Sabina Spierlin. Sabina Spierlin, pues bueno, para los que habéis estudiado un poco de psicoanálisis, pues fue una predilecta de Sigmund Freud. De tal manera que Freud la mandó inclusive a crear escuelas de psicoanálisis a Rusia, donde murió ella. Y ella también fue psicoanalizada por Jung. Además, creo que fue inclusive algo así como amante de Jung. Bueno, pues Sabina estuvo con Claparez, que era el director del Centro de Psicología de la Escuela Juan Jacobo Rousseau, con Charles Boudouin, que era uno de los pioneros también del psicoanálisis en aquella época, Pierre Bobet, otro grande de la psicología, y con Jan Piaget fue compañera el primer año, porque el segundo año ya Piaget fue profesor. Ella estuvo en Suiza dos años estudiando. Mientras ella estuvo estudiando en Suiza dos años, Piaget, que era también psicoanalista y había sido psicoanalizado por Sabina Spierlin, Piaget la invita a ella, la tenemos ahí en la foto número dos, ahí con pocos años, una foto un poquitín ya estropeada, pero por lo menos nos indica cómo era su figura, la invita al psicoanálisis de Berlín, no me acuerdo en este momento el número, creo que el número 21, que fue el último congreso de psicoanálisis que asiste a Freud, y está con Freud, ella está con Melanie Klein, con Karen Horne, con Alfred Jones, e inclusive hay algunos autores que he leído en Colombia que se estuvo escribiendo con Freud. Sabemos, sabéis, que Freud hablaba español, hablaba español porque lo aprendió con el Quijote. Ella sabe, bueno, pues yo no estoy muy enterado de la vida de Freud, pero sí sé que, bueno, pues tenía un club, un grupo de amigos que se llamaba el grupo de los Siete Anillos, que eran siete psicoanalistas de Austria, pues todos muy intelectuales, que todos ellos aprendieron a hablar español a través del Quijote, y se comunicaban entre ellos en castellano, pues un poco para hacer la gracia o para que no les entendiesen. Y con Freud, pues, por lo menos si no se escribió, porque no he podido encontrar datos que lo certifiquen. Me he leído las obras completas de Freud, y ya sabéis que Freud era muy crítico, y tenía todo muy documentado, y no aparece ningún documento que hable de Mercedes Rodrigo. Pero sí, estuvo con él en Freud, en este congreso de psicoanálisis, y bueno, pues ya la vemos, es una mujer que está a un nivel, pues, muy instruida, a un nivel cultural alto. Es más, pues en ese congreso Freud habla de la histeria de guerra, y digo este detalle porque la histeria de guerra es lo que luego en la psicología se ha llamado el estrés de estratos no postraumático, el TEP, ¿no? Pues ahí le tocará trabajar mucho con soldados que han sufrido problemas del trauma de la guerra. Ella está desde el año 20 al año 22 en Suiza. En el 21 es cuando está con Freud. Y en ese año 21, esta foto que he recuperado, que la hemos encontrado, os podéis aparecer ahí, qué cantidad de hombres. La única mujer que veis ahí es Mercedes Rodrigo. En ningún libro está certificado que sea ella. Pero mi estudio minucioso de la cara, de otras fotos de esa misma época, y de la foto anterior que habéis visto, se puede certificar que es Mercedes Rodrigo. Y a la derecha de Mercedes, el siguiente hombre, no, el siguiente está César de Madariaga. César de Madariaga es un personaje también muy interesante. Él era ingeniero de minas, pero también era psicotécnico. Psicotécnico en aquella época era como ser psicólogo. Se hacía un curso de un año, cualquiera titulado superior, hacía un curso de un año y tenía el título de psicotécnico, que era un poco psicólogo. ¿Por qué digo usted eso? Porque cuando ella termina de estudiar en Suiza, el primer contrato se lo hace César de Madariaga, que luego ella le llevará a Colombia. Y ese es, digamos, el contacto para entrar a Bogotá. Entonces, ya estamos viendo un poco qué ambiente tenía ella. En el año 1921, esta foto está de Barcelona, ahí vemos el primer entraje de color claro a la pared. Vemos otros congresos de psicotécnico. Este es un congreso que se hizo en Utrecht, en Holanda. Creo que era el sexto congreso internacional de psicotécnico. Y está en el centro ella. Bueno, la veis en el centro ahí, bueno, con una camisa blanca. Teníamos por aquí un puntero, pero el puntero... Gracias, aquí. Aquí le tengo. Para señalar... Esta es ella. Fijaros un poco. Hay 80 personas. Hay 6 mujeres nada más. O sea, que la proporción de mujeres hombres en aquellos años pues era un poco escandalosa, ¿no? Bueno, la mujer... De hecho, cuando hemos estudiado nosotros cómo eran las clases de bachillerato, pues lo que hacían eran sus labores y poco más. Física, química y matemática era para los hombres. Entonces, vemos ya como Mercedes en Europa, ya en Europa ella era un personaje que se la reconocía. Porque Claparet, pues tendría amistad con ella, la invitaba a todos los congresos de psicotécnica. Que hubo como 7 o 8 congresos que se celebraban en el mes de septiembre cada dos años. Y era donde se ponían al día los conocimientos de la psicología de los años 20. Este es otro congreso de Barcelona del año 26. Y ella es... En realidad, este es el gorro de ella. Ella fue de las mujeres que se quitaron el sombrero. Y se la conoció como las sin sombrero. Que era una asociación de mujeres cívicas. Entonces, como ese gorro la tenía ella en varios sitios, yo doy por supuesto de que posiblemente era ella. Porque se certifica que ella estuvo también en Barcelona en el segundo congreso. Bueno, hay que reconocer que la psicología científica entra en España por Barcelona, por Cataluña. Y por Valencia, seguramente. Que estáis cerca, ¿no? Bueno, de hecho, entró por Valencia a Cataluña. Bueno, por Valencia se fue ella. Madrid, Valencia, Cataluña. Claro. Bueno. Bien. Esto en poco son los temarios de los congresos de psicotécnica. Fijaros que los temarios eran mucho enfocados a orientación profesional, a la prevención de accidentes laborales. Hay que recordar que en 1920 era muy importante el tema de los transportes. Fue cuando se puso de moda el tranvía, los autobuses, los coches, etc. Y los psicólogos empezaron a ver quién podía ser conductor de un tren, un tranvía o de un autobús. De hecho, cuando ella llega a Bogotá, lo contará Olga, a eso se dedica. Por eso he querido traer un poco este dato de cómo ella lo que hace en Bogotá lo está aprendiendo en los congresos internacionales de psicotécnica. Esta es una relación de su círculo de compañeros. Cuando ella termina y se viene a trabajar a España, se crea asociación de amigos del Instituto Juan Jacobo Russo, que es como se llamaba un poco la Facultad de Psicología de la Universidad de Ginebra. Pues ella fue amiga de Lorenzo Luzuriaga, de Pérez Rosselló, de Luis de Zulueta, de Rodolfo Llopis, Domingo Varnés, Rosa Sensat, gente que para nosotros los psicólogos españoles pues son de alguna manera conocidos. Y he pedido también aquí a colación esta foto el aula de la Maison de Petits, que era una especie de pequeño colegio que se crea en esa Facultad de Psicología de Ginebra donde se cuidaba a los hijos de los trabajadores, de los empleados y de los estudiantes. Ella aprendió ahí también un poco de psicología infantil y donde también luego ya trabajó unos meses antes de viajar para América. Seguimos con más compañeros de ella, Juan Negrín, ya sabéis que fue el último presidente de gobierno, Juan José con más camps, tenemos una foto ahí de Mercedes Rodrigo realizando un test psicotécnico, ya cuando trabajaba con José Germain. Trabajó con José Germain que en el Instituto Psicotécnico de Madrid fue subdirectora del año 33 al 36 y directora del 36 al 39 porque Germain se fue para Francia durante la guerra y se quedó en Francia y no vino durante toda la guerra y a ella la nombraron directora. con Gonzalo Rodríguez Lafora que fue importante médico pero también ejercida de psicólogo también compañero de ella. La foto de arriba se repite un poco la foto de Utrecht ahí tenemos otra foto cuando ella era subdirectora del Instituto con José Germain dando el primer curso de psicotécnicos. Una de las cosas que ella trajo a España fue a los profesores de Suiza para dar cursos en el Museo Pedagógico de Madrid donde se invitaba durante unos meses a los profesores y sobre todo maestros superiores a aprender psicología. Ahí tenemos a Emilio Mirai López que también fue otro psicólogo se exilió también en América Latina Joaquín Xirao todos estos fueron un poco compañeros colaboradores en las clases etc. la formación. y otra foto que he querido destacar y que bueno vamos a es una foto en Santander la foto superior podéis ver aquí la mano izquierda está hecha en la Universidad Internacional Menenes y Pelayo podéis ver otra vez también la única mujer entre siete y ocho hombres ¿entre quién? José Maízal Cristán Michote Carl Burler Agustino Gimeli Samuel Myers Pierre Janet de Francia Herbert Lanzfit que era el presidente de la APA de la Asociación de América de Psicología American Psychology Association vino a Santander en el año 1935 ese contacto para ella tener relación con el APA de Estados Unidos fue decisivo en su vida porque cuando tiene que salir corriendo de Colombia en Estados Unidos le dan una mano para buscar empleo y para conseguir el visado pertinente para poder trabajar Mario Ponzo otro psicólogo que también estuvo en Santander esperamos que en el año 2025 que se cumplen 90 años pues los psicólogos nos reencontremos para recordar lo que fue de los primeros congresos internacionales de psicología que se iban a celebrar en España ¿y qué pasó con Mercedes? pues nada en el 36 llegó la guerra y aquí se acabó todo ella ya estaba de directora porque se había ido Germán pero bueno las necesidades de la guerra hace que haya la nombre para la junta de defensa de protección de los niños en Madrid bueno pues los bombardeos de Madrid dejan miles de niños porque ella tiene registrados en su historia 13.000 miles de niños quedan huérfanos o quedan al amparo del Estado porque los padres no pueden darles ni alimento entonces ella se encarga de recoger los niños ella se encarga de organizar las colonias ella se encarga como vemos aquí de mandar los niños estos van a México estos van a Dinamarca de repartir a los niños españoles por media Europa que en aquellos años nos dieron asilo y cuando finaliza la guerra hemos encontrado un dato que nos certifica cómo se vaya de Madrid el gobierno la nombra directora del Instituto de Psicotécnica de Barcelona un cargo que estaba ocupado por Emilio Mira y López nosotros suponemos en esta investigación que ese nombramiento no es nada más que un detalle para que ella pueda viajar de Madrid por Valencia a Barcelona para que de Barcelona pueda ir a Francia porque estamos hablando ya del 38-39 la guerra estaba perdida y ya la gente estaba buscando la forma de salvar un poco la vida y la recibe en Francia María de la Olejárrega otra mujer que tiene una historia también impresionante luego María de la O se separa de su marido se va a América y desde Hollywood a la Argentina pues se dedica bueno a trabajar y a sobrevivir y a hacer actividades ella se va en este barco desde Amberes estuvo en París también en un congreso antes de irse y dejamos un poco el exilio que ella hace en Colombia a Olga que bueno pues además de colombiana también estudió psicología con nosotros y además también su hermana estudió psicología en la Universidad Nacional de Colombia donde Mercedes crea la Facultad de Psicología bueno buenas tardes a todos y bienvenidos gracias por estar aquí yo voy a enlazar un poco lo último que ha dicho Germán de de cómo ella en el año 39 se hizo cargo del Instituto Nacional de Estadística para la Junta de Defensa de los Niños me voy a referir a eso porque voy a leer un texto de ella misma referida a todo el trabajo que dio reunir todos esos trabajó más o menos con 13 mil niños y eso costó un trabajo enorme ella no pues todo el dolor que se estaba viviendo en aquella época lo que hacían era era buscar niños sobre todo humildes sobre todo con con problemas a lo mejor de predelincuencia con niños que estaban que tenían que convencerles para para hacer algún trabajo con ellos y a ver qué se hacía con ellos entonces ella por ejemplo decía en una carta personal de ella 13 mil y pico el número de fichas en que intervenimos directamente es decir 13 mil y pico niños de ambos sexos nos fueron confinados por sus padres con emoción con angustia infinita con desesperación profunda al verse incapaces para proteger por sí mismo la vida de sus hijos 13 mil y pico cartulinas de color rosa y azul según el sexo y en cada una de ellas con datos escuetos y fríos la historia breve de un niño que vivía en Madrid que tuvo que salir de la casa de sus padres de tal edad que se marchó en tal expedición con destino a tal sitio donde otras personas buenas sin duda en tal población lejana se iban a encargar desde tal fecha de hacerlo seguir viviendo materialmente aunque desde aquel momento torcieron para siempre la trayectoria normal de su vida ellos por supuesto estos niños que todos eran jovencitos adolescentes preadolescentes pues no sabían ni para dónde iban ni por qué iban ni qué era lo que pasaban ni por qué se separaban de sus padres entonces ella ha dejado algunos escritos muy interesantes que fueron escritos después de cuando ella llegó a Colombia ya en el año 39 se fue había dejado ya todo eso estabilizado pero le costó mucho también dice pedagógicamente hablando el éxito se prometía rotundo porque hacen una especie de formación para que los niños sepan que les va a cambiar la vida que esto va a ser distinto que hay que comportarse que todo ese tipo de cosas pero eran también un poquito difíciles niños difíciles ya delincuentes algunos reincidentes varios tras una larga charla amistosa sostenida con cada uno de ellos en las que se les probaba que estábamos al tanto de sus pasadas fechorías se les llegaba a convencer de que nadie en la casa les conocía en la casa donde iban a estar siempre esa institución fue conocida por la labor que hizo Mercedes como logró que estos niños encauzaran su vida y pudieran vivir después el final pues no la historia es la que nos ha enseñado un poco y luego tengo una tercera carta que también quería haceros conocer también relacionada con estos niños de los que hemos hablado las experiencias de los niños evacuados terminan siendo desalentadoras a pesar de la comida abundante la ropa de lana los parques las escuelas y las diversiones no han podido borrar la tragedia agravada para siempre en esas mentes juveniles para el niño europeo el avión significa destrucción el soldado atropello el pan limosna nada ha cambiado hasta ahora esa idea muchos niños refugiados han resultado casos incurables de locura de una locura irremediable que los médicos llaman con sencillez miedo eran situaciones pues durísimas de aquella época bueno entonces ella se instala en Colombia vuélvete un poquito para atrás ellos llegan desde Francia a Barranquilla al norte de Colombia en el Caribe eso era lo comentaba anteriormente era una era y sigue siendo una ciudad que no era para gente que estuviera habituada a esos climas a esa a todo lo que se vive en el en las zonas de mucho calor 40 grados pues decidieron ver les mostraron dos opciones sobre todo porque Mercedes iba ya a trabajar en Colombia y ya voy a explicar por qué ella iba a trabajar en Colombia porque había conocido previamente en en España a un señor que que con el tiempo que era muy importante ya en Colombia era rector de la universidad fundador de institutos de bachillerato muy importantes hoy todavía hoy todavía fue ministro de educación y él venía a España buscando gente que cerebros gente que pudiera aportar a Colombia sobre todo en la educación una renovación él veía que esto estaba muy instalado que lo de Colombia estaba muy instalado y que podría llevar gente interesante y cuando conoció a Mercedes viendo la trayectoria que tenía porque toda la trayectoria que llevaba de Europa y que podía aportar le propuso que fuera a Bogotá a trabajar con ellos que le ofrecía trabajo en la misma universidad en donde hiciera falta ella en ese momento no se pudo mover porque eran los años treinta y pico pero cuando fue pasó el tiempo y se dio cuenta que eso podía ser una conexión por eso llegó a Bogotá ella directamente en Colombia cuando llegó a trabajar a Colombia pásame un poquito la foto la siguiente bueno estos son otros españoles que también se emigraron con ella Prat Zorrueta Marino López Lucas Noguer Opska de aquí gente que conocimos nosotros en Bogotá en los años 60 y 70 gente pues intelectuales aquí entre todos estos hay uno que se llama José de Cuatro Casas que era un cerebro César de Madariaga que ella le lleva para Colombia a él y a la familia de César de Madariaga en fin José de Recasens era un sabio español que luego fue sabio también en Colombia era uno de los cuatro sabios y bueno aquí estamos en Bogotá bueno entonces ella llega a Bogotá Colombia siempre ha estado dividida durante una época sobre todo en aquella época por dos partidos Partido Conservador y Partido Liberal afortunadamente llegó en una época en que gobernaba un señor que se llama Alfonso López Pumarejo que era del Partido Liberal y que por supuesto dio acogida tanto a ella como a muchos de los españoles que llegaron que Germán mencionó anteriormente llegaban de diferentes ingenieros arquitectos psicólogos eso no sociólogos gente que personalmente podría aportar muchísimo a Colombia entonces les dieron la bienvenida totalmente y aquí yo me voy a referir a unas palabras que decía el embajador republicano en Bogotá en cuanto a las personas que acudían a Colombia decía son hombres ilustres alejados de la política y entregados a sus disciplinas intelectuales hombres de estudio profesores catedráticos e investigadores que buscan un sitio tranquilo para continuar sus trabajos lejos de la dura represión dictatorial y en el ambiente acogedor y propicio de un pueblo libre y ahí pues reconoce totalmente la labor que todos esos profesionales llegaron a Colombia que era entonces el embajador republicano entonces ella llega a Bogotá invitada por el doctor Nieto Caballero y también acompañada por este señor este señor que se llama José María García Madrid en Mercedes cuando ella viajó de España salió con este chico era un chico joven algo así como si lo hubiera adoptado si lo hubieran adoptado las dos hermanas y viajó con ellos para todas partes y con este señor este señor estudió en Colombia medicina después hizo psiquiatría fue muy preparado de hecho fue el psiquiatra personal de Juan Rabón Jiménez y murió con él en Puerto Rico entonces él fue el apoyo era el que buscaba pues muchas cosas que ellas necesitaban a pesar de que ellas no necesitaban el apoyo de ningún hombre en concreto porque fueron muy muy liberales en ese sentido y ellas iban trabajando y punto entonces este fue muy importante en su vida vivió con ella hasta que ella murió no vivieron todo el tiempo ellas dos eran muy independientes vivían solas independientes tenían su forma de vivir que afortunadamente económicamente vivían muy bien y se lograban todo lo que pudieron lograr trabajó en Colombia poniendo especialmente en psicotécnicos tanto para empresas como para por ejemplo la universidad la universidad nacional el método que existe hoy de selección de alumnos para las universidades públicas se basa en lo que ella hizo en aquella época no es lo mismo por supuesto porque un psicotécnico del año 40 o 45 pues por supuesto pero era fue la base de la psicotécnia en Colombia ahí había problemas en su universidad donde ella trabajaba en la universidad nacional porque la selección de los alumnos era muy difícil sigue siendo una universidad pública la selección es muy difícil pero ella empezó haciendo psicotécnicos especialmente para la escuela de medicina y por ahí se fue colando y fueron y fue desarrollándose en ese campo muy bien muy bien esta foto de aquí es por ejemplo el ejemplo del Instituto de Agustín el gimnasio moderno de Agustín Néstor Caballero que era el que fue el que fue ministro de educación el que la empujó el que la invitó que es este señor que está aquí abajo y arriba bueno el avión que ya hemos nombrado y en el extremo derecho mío creo que yo soy un poco que como que esa casa de arriba es un instituto de psicología que ella fundó con García Madrid eso es en Bogotá funcionaron mucho tiempo y le fue bastante bien era la forma de ella creo que fue la primera clínica de psicología de ir fundando ese tipo de actividad que hacía falta bueno luego aquí ya tenemos a José Prat que ya lo hemos nombrado varias veces y luego un poco más abajo en la foto 5 es el presidente que realmente le dio a ella ese impulso y porque su partido le apoyaba que después las cosas se complicaron y no acabó la cosa bien entonces ella trabaja en la universidad nacional básicamente en psicotécnicos en todo lo que era en todo lo que era el estudio de la orientación profesional prevención de riesgos laborales que ya lo hemos nombrado antes en selección por ejemplo de todo el cuerpo de choferes de autobuses de tranvías que en aquel momento existía el tranvía que por supuesto desapareció por las modernidades y y luego cuando empezó vino una época muy difícil para Colombia que fue la época que se llamó la época de la violencia en Colombia que sucedió justamente cuando ella estaba viviendo en Colombia que fue el año a partir del año 47 48 entonces ahí en la aquí en esta foto pues simplemente son manifestaciones de aquella época manifestaciones muy duras ¿por qué se originó? pues porque había muchísima desigualdad aunque muchísima desigualdad social siempre la ha habido se ha disminuido un poco y se ha mejorado muchas cosas pero siempre ha habido una diferenciación social muy grande que ya le contábamos a los compañeros vuestros de lo que existe socialmente allí es una estratificación social tremenda los de arriba son los de arriba y no saben que esa otra gente también es gente eso sigue existiendo entonces en aquella época como estaban gobernando como lo posible era que siguiera gobernando un partido conservador este señor que se llama Jorge Eliezer Gaitán se llamó se consolidó como el líder pues número uno y la gente se volcó totalmente como decir pues no sé Fidel Castro en aquella época maravillosa ¿no? que para ellos fue maravillosa ¿no? una persona pues revolucionaria pero todo basado en la justicia en la equidad en la igualdad en ver si esto esto no iba más esa manifestación que la he puesto ahí simplemente porque fue la que dio origen a que ellos hicieron una manifestación que se llamó la manifestación del silencio que él les convocó y les dijo que la la lo que les pedía a todos es que todos fueran en silencio fue una manifestación de miles y miles de personas en todas las ciudades de Colombia las ciudades más grandes pero la respuesta fue bala mataron muchísima gente y en y en el año en el mismo año en el no en el año 47 le matan a él él era ya 47 sí en el 47 la manifestación del silencio fue en el 48 9 de abril del 48 pero no no la foto es del 47 no él le matan en abril del 48 entonces ahí se desató lo que se llamó Bogotazo porque Bogotá era la ciudad más importante y eso fue pues una guerra una pequeña guerra y de ahí se originó pues una división política tremenda tremenda se subió el partido conservador que hizo el partido conservador pues barrer todo lo que oliera a partido liberal o a un poquito de igualdad y ahí fue cuando tejiendo todas sus sus redes se dieron cuenta que había una psicóloga muy importante en Colombia que era española que era exiliada de la república de España y como la llamaron roja comunista vino a a traer todas esas ideas a Colombia que hicieron que hicieron le hicieron la guerra toda la guerra que pusieron que pudieron y la echaron de Colombia desafortunadamente pero bueno esa es la parte fea la parte que desafortunadamente ocurrió pero realmente ella profesionalmente llegó a fundar la primera facultad de psicología que aquí la tenemos ahí al frente y esto es pues como era en Colombia con sus tranvías y esas cosas y ahí trabajó con los tranvías ella demostró tan tan profundamente que fue una profesional total que fundó la primera la primera facultad de psicología en Colombia que que es la que existe hoy claro que está mucho más grande mucho más eso y luego la primera facultad de psicología en Latinoamérica Uruguay Chile se unieron a todo este movimiento y fue verdaderamente Mercedes Rodrigo era en la universidad se nombra Mercedes Rodrigo y todo el mundo sabe quién es y de dónde es la española mi hermana casualmente estudió allí pero claro ella es un poquito mayor que yo ya que no vivió eso pero allí quién es Mercedes Rodrigo todo el mundo sabía que Mercedes la española fue la fundadora de la facultad de psicología en Colombia y la que se empeñó en que en Sudamérica existiera la psicología originado en aquello por eso sale aquello de la cátedra colombiana de psicología se fundó en el 2005 esto ya está auspiciado por auspiciado por ASCOFAPSI una cátedra que se llamaba cátedra colombiana se llama cátedra colombiana de psicología Mercedes Rodrigo Rodrigo así aparecen las universidades ese sello aparece en las universidades de las diferentes partes de Colombia de las diferentes universidades de Colombia ¿por qué? porque ¿qué es lo que se hace en eso? en esa cátedra la gente tiene sus créditos para poder seguir completando todo lo que tiene que completar en su carrera y se tocan temas durante es como una especie de seminario que dura unos días ¿no? al principio se hizo todo en Bogotá porque pues se estaba apenas impulsando todo esto pero pero ya posteriormente esto se creó en el año 2005 2005 ahora ya ha crecido a lo largo de todo el país y en todas las facultades existe eso lo que pasa es que hacen como una especie de encuentro por ejemplo pues en Valencia vamos a hacer el encuentro de la cátedra Mercedes Rodrigo y vamos a tratar el tema de la economía de Cataluña por ejemplo ¿no? supongamos estoy diciendo adrede pero bueno entonces van los estudiantes de Bogotá de Cali de Medellín de no sé qué a estudiar pues problemas no solamente de tipo psicológico social porque con esa problemática tan grande que tenemos en Colombia pues se siguen tocando temas de de las de toda la desigualdad que hay en cuanto a las guerrillas en cuanto a a cómo se puede hacer para lograr eso pues ha habido gente que se ha dedicado a trabajar en eso para poder sacar y se ha logrado alguna cosa pero problemas de tipo social psicológico sociológico se trata en cualquiera entonces se convoca y la gente se congrega depende de donde se esté convocando si en dos ciudades o en tres ciudades o en una ciudad y sigue existiendo como la cátedra colombiana de psicología Mercedes Rodrigo ¿qué dejó ella? pues mucho honor por ser para nosotros por ser la fundadora de la psicología para los que hemos seguido la psicología vimos que fue una ciudad una persona muy emprendedora muy inteligente muy trabajadora a su vida personal le dedicó bien poco bien poco porque trabajaba las horas que hiciera falta se trasladaba donde hiciera falta y un ejemplo un ejemplo que deberíamos todos los que somos trabajadores de esta carrera que en medio de todo ha sido difícil sobre todo para las mujeres pues es un ejemplo y siendo española más muchas gracias hasta aquí pasamos a la parte de Puerto Rico bueno Puerto Rico pues también fue aunque es un país pequeño fue un punto de exilio de muchos intelectuales españoles la lista que tenemos aquí pues Alfredo Matilla Gimeno si no se o suena pero es un gran poeta Victoria Aken es una fuera político Francesco Girard León Felipe Cipriano Rivas Cherif Ricardo Bullón escritores Luis Quintanilla Isase un gran pintor Juan Ramón Jiménez que vamos a decir que le dieron el premio Nobel viviendo en Puerto Rico y que fue un tema de conflicto político con España porque quería España pues presentarse en Estocolmo y bueno Cernodía Camprubí que era la esposa Cristóbal Ruiz Pulido ese es el que hizo la fotografía o vamos el dibujo de la cara de Mercedes Rodrigo para la cátedra Luis Jiménez de Asúa Enrique Tierno Galván Segundo Serrano Poncela Jorge Guillén Francesco Ayala esa era la gente con la que ella realmente pues vivía en Puerto Rico ella llega a Puerto Rico y voy a leer yo brevemente también una nota que escribe Zenobia Camprubí de Mercedes Rodrigo dice dice Zenobia en el año 1951 todo el mundo aquí se comunica las últimas noticias de España peninsular o peregrina y es como una gran familia ahí los tenemos acaban de llegar las Rodrigo que salen a cualquier hora con cualquier tiempo y siempre con un espíritu admirable de valor de trabajo a sus años Mercedes tenía 61 años cuando llega ya que no nos queremos jubilar a los 64 a sus años empiezan otra vez y ya están las dos colocadas sobre todo Mercedes muy bien aunque no hicieron más que llegar y ya se compraron un auto y se buscaron un chofer que las deja en sus respectivas oficinas las Rodrigo llegaron hace un mes y ya suman cuatro trabajos bueno Zenobia era un poco si habéis leído las memorias de Zenobia eran unas memorias muy especiales bueno luego sigue María Rodrigo es compositora y su hermana que es psicóloga trabaja con los veteranos los veteranos es el hospital de los veteranos de los Estados Unidos que se dedica al tema de los soldados bueno pues son amigas pues ahí era amiga con Victoria Ken con la esposa de Alfredo Matilla Jimeno que bueno pues no la hemos puesto ahí pero ella era un poco la mujer que organizaba las reuniones entre los españoles y ellas vivían en una pensión o sea que en realidad pues estaban bien pero tampoco como para tirar cohetes vivían en una pensión de una asturiana que se llama no la tuya bueno cuando llegó Mercedes poco tiempo después Zenobia se va para Estados Unidos porque ya sabes que Zenobia tuvo un problema de cáncer la trataban en Estados Unidos aunque Zenobia también tenía familia norteamericana de hecho Zenobia tenía pasaporte de Estados Unidos y luego cuando quiso volver Zenobia a Puerto Rico Mercedes la escribe a Zenobia querida amiga Zenobia puede estar tranquila ya está todo arreglado tienen ustedes reservada una habitación en la planta baja de la casa que tiene dos puertas y dos ventanas por lo tanto es muy fresca y agradable además una de las puertas da directamente al balcón o terraza donde hay una mesa grande en la que su marido Juan Ramón puede incluso trabajar si así lo desea en cuanto a la comida dada la amabilidad de doña Lola tuya y sabiendo usted lo que es más conveniente espero que no encuentre dificultades a todo este respecto bueno pues ya veis prepárese para encontrar a dos amigas pero viejas muy viejas no piense que los años han pasado solamente para usted todos los grandes amigos que aquí tienen nos preguntan con interés la fecha de su llegada les espero con sincero y afecto sus amigas María y Mercedes Rodrigo bueno pues la vida de Mercedes en Puerto Rico tiene como dos vertientes es profesora de la Universidad de Puerto Rico de la Facultad de Río Piedras en la Facultad de Educación todavía no existía la Facultad de Psicología y daba clases de Psicología Anormal se llamaba Psicología para niños Anormales era el nombre de aquella época y da clases también en una escuela de enfermería y trabaja en el hospital de los veteranos y trabaja en otra clínica que se llama Clínica Julia que bueno pues la crea un antiguo emigrante mallorquín el apellido Julia pues está muy relacionado con Mallorca la vida pues ya es una vida más tranquila en realidad pero le da tiempo para crea la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico con tres o cuatro amigos es la presidenta de la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico da conferencias por Puerto Rico escribe sobre temas de psicología clínica para los niños con dificultades en Puerto Rico y esta es una foto que bueno pues afortunadamente desconocida pero como la universidad nos ha permitido acceder a todo el archivo que ella tuvo pues nos encontramos con la grata sorpresa de esta foto que no la conocía ni en Puerto Rico porque nosotros en Puerto Rico donde primero acudimos para eso fue a la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico nos pusieron todas las facilidades del mundo de hecho pues Paco ya viste que una psicóloga de Puerto Rico vino a Santander a hablar de la vida de Mercedes y las próximas semanas una universidad de Puerto Rico va a hacer otro homenaje a Mercedes nuestro libro ha hecho un poco de revulsivo vamos a ver pero como hemos dejado a un lado el trabajo de esta gran mujer bueno pues en Puerto Rico fallece primero su hermana ella también empieza con dificultades de salud pero mientras tanto ella cuida junto con su hijo adoptivo que es José María García en Madrid de Juan Ramón Jiménez Juan Ramón Jiménez está en la pensión y luego estuvo en la clínica donde trabajaba el psiquiatra que era el hijo adoptivo de Mercedes Rodrigo la hermana por otra parte trabaja con Pau Casal que también llega a Puerto Rico a vivir en sus últimos años luego vive en Concenovia ya sabéis que Encenovia se murió unos días antes bueno unos años antes que Juan Ramón pero unos días es justo cuando a él le dieron el premio Nobel que acude el rector de la universidad Jaime Benítez a recoger el premio Nobel a Estocolmo en el libro se puede encontrar el discurso de ella en la quinta convención anual del colegio de psicólogos de Puerto Rico esta es la foto la última foto que hay de ella en Puerto Rico cuando estaba en el colegio organiza unas jornadas de psicología en el colegio internacionales ella tiene todo el contacto de los psicólogos de Estados Unidos porque a ella la invitan dos veces el APA a Nueva Orleans y otra a Chicago a participar en los congresos de psicología con los Estados Unidos y bueno pues también le llega su momento y muere en el año 1982 con 91 años fue a visitarla y por eso ponemos la foto Rubén Ardila a Puerto Rico la llevó Rubén Ardila organizó un premio un reconocimiento a Mercedes ha sido quizás un psicólogo de América Latina que ya ha tenido en cuenta este es un detalle muy importante bueno hemos encontrado en el periódico pues la esquera del fallecimiento de Mercedes y el motivo del libro pues fue que su lápida estaba pues desaparecida como podéis ver en la fotografía de la izquierda esto es como la hemos encontrado pues sin nada todo manchado por supuesto las letras desaparecieron y después nos pusimos la mandamos a limpiar y reconstruir y reconstruir todo esto pues ya no se ven bien las flores y eso pero bueno ya quedó pues todo realmente quien llega ya no encuentra y por supuesto perdón el cementerio está en un sitio que ya quisiéramos estar eso es una maravilla es el Caribe no hay nada más que eso el mar hay perdón que adelantado el mar bueno pues hemos recuperado la memoria a favor de los psicólogos españoles y de América Latina y esto nos está uniendo un poco porque os cuento que el Colegio de Psicólogos de Colombia bueno la asociación Ascofasi bueno ha tenido mucho interés les hemos enviado libros están con entusiasmo de mantener más actividades con los psicólogos españoles la asociación de psicólogos de Puerto Rico también está a disposición aquí el presidente tiene las puertas abiertas en Colombia y Puerto Rico por este trabajo que entre todos pues han sido los colegios los que han publicado el libro los que han hecho este gran esfuerzo para reconocer una figura entrañable y que además de alguna forma pues a mí me da pues un poco de pues es como una especie de una mujer premonitoria oiga es que con 80 con 70 años se puede ser psicólogo todavía que no hay no hay edad para nosotros para jubilarnos por decir de alguna manera quiero leer para finalizar una bueno su última carta que escribe en Puerto Rico y dice lo siguiente los viejos como yo y además trasplantados varias veces a distintos paisajes de cultura también hemos tenido que hacer profesión de fe en el orden de la caballería andante de la práctica de la psicología sin temor a las aventuras y dificultades que pudieran encontrarse en el camino siempre con la decisión firme de ofrecer nuestro esfuerzo y nuestros casos saber para venir en ayuda de los flacos y menesterosos de los que sufren el mal de la melancolía como decía Santa Teresa los niños faltos de la comprensión de los adultos los desadaptados es decir el ser humano que los necesite y pida nuestra ayuda en cualquier momento de la vida eso somos los psicólogos cuánta fuerza cuanta entereza cuánto amor por la vida cuánta vocación por la psicología al servicio de la gente gracias Paco gracias a los psicólogos de Valencia gracias a los que nos están también viendo aquí tenemos una figura a seguir estaba yo pensando Germán que sin lugar a dudas Mercedes Rodrigo era un caballero andante porque esa frase en concreto me recuerda a Tijote que las ha sacado de Tijote utiliza un lenguaje del español antiguo y vincula la emoción la vocación y el esfuerzo yo creo que eso es muy importante yo quería comentar brevemente me llama la atención que prácticamente Mercedes Rodrigo fallece un año o dos después en 82 curiosamente en el 79 se crea lo que es la profesión del psicólogo de España en 1979 31 de diciembre si no me equivoco que es cuando se crea la profesión es curioso porque veo que Mercedes está ligada a la Escuela de San Bernardo hay muy poquita gente que sabe que se llama la Escuela de San Bernardo porque estaba vinculado a la Complutense si no me equivoco a la Universidad de Madrid que estaba en el caserón de San Bernardo que era donde estaba creo recordar que era José de San Germán tenía ahí todo el tema de cosas ¿no? a mí me llama mucho la atención y en primer lugar os quiero agradecer a los dos tanto a Olga como a ti Germán el libro la recopilación de la historia y dar sentido a lo que es la vida y la historia de la psicología no solamente en España sino en el mundo uno de los problemas que tenemos los psicólogos es que somos tan activos proactivos modernos entre comillas que nos olvidamos de donde venimos y eso es un problema porque al final el que no sabe de donde viene no sabe de donde va entonces yo creo que la psicología española tiene que ser respetuosa y conocer lo que es la historia de los procederes españoles y no españoles de Latinoamérica en ese sentido yo no conocía que que Mercedes había estado con Rubén os tengo que decir que Rubén Ardila es colegiado en el colegio de Valencia es una de las cosas que hay muy poquita gente que sabe que bueno yo creo que Rubén Ardila realmente es prácticamente el introductor de todo el ámbito cognitivo-conductual de la psicología en el ámbito español que sí junto con Rivas y alguna persona más y él es colegiado de nuestro colegio lo que pasa es que perdón lo que pasa es que Rubén cuando fue ya Mercedes estaba enferma enferma sí entonces yo creo que que la situación fue difícil y porque ya Mercedes cuando cuando ya se sintió no quiso vivir en compañía sino cuando ya se sintió muy mala muy mala cuando ya estaba muy enferma que vio que no eso y por lo visto en esa época fue cuando Rubén tuvo la oportunidad de conocerla y ahora muy mayor sí estaba muy a mí me sorprende mucho que bueno me sorprende mucho la relación de España con todo el ámbito iberoamericano especialmente con Colombia porque hay un trasvase de información muy importante yo creo que hay dos puertas de entrada a todo el ámbito iberoamericano de los españoles que es por una parte Argentina que es una puerta de entrada a raíz de la guerra civil española y luego Colombia que es una cosa curiosísima y eso hace que haya una vinculación muy importante en todo el ámbito iberoamericano con España curiosamente eso no se da con Perú siendo que en la historia de España y en la historia de Perú Perú era el virreinato más importante efectivamente es curioso y en cambio la vinculación muchísimo más con Colombia y con Argentina de hecho yo muchas veces digo que el español más perfecto se habla en Colombia en Bogotá que son santafereñas entonces lo que yo os quería preguntar es ¿cómo crees que tiene que haber continuidad del ámbito de la cátedra de Mercedes Rodrigo? nosotros participamos con la cátedra de hecho hace muy poquito tiempo estuvo José María Peiró yo tengo contacto con Constanza que es la mujer de Bursos López y apoyamos el desarrollo de la cátedra yo creo que es una cátedra que ha ido a más ha ido a más pero sí que creo que sería importante que esa cátedra no se desarrolle únicamente en el ámbito latinoamericano sino importarla de alguna manera aquí a España y por ende dadas las relaciones que tiene que tiene España con Europa extenderla al ámbito europeo porque es verdad que si no se queda muy constriñido al mundo de habla hispana yo creo que sería interesante tener conversaciones con los de Ascofaz porque son los que fundaron la cátedra y son los que la mantienen bastante bien además de que la nacional es la universidad nacional es el centro de todo esto pero ellos han sido los impulsados de Colombia ahora tenéis a Germán Gutiérrez yo lo conozco personalmente colaboradores además ahora presidente de la universidad actualmente hasta el año que viene creo que está entonces hombre pues yo pienso evidentemente que con congresos o actividades bianuales o becas o premios con el nombre de Mercedes Rodrigo pues para coordinando con ellos vosotros los que tenéis la responsabilidad de dirigir a la psicología si se puede implementar tesis doctorales hombre yo yo creo en el sentido de agradecer a Vicenta Esteve que es la secretaria del colegio de Comunidad Marciana y a Mirajel Torricos que fueron dos de los promotores de la encuesta para intentar conseguir que una de las aulas del colegio y lleve el nombre de Mercedes Rodrigo ya hace ya siete o ocho años lo cual yo creo que es muy importante y si posiblemente yo creo que algo de este tipo se podría hacer y máxime cuando realmente cuando uno estudia la historia de la psicología quitando el ámbito de el psicoanalítico con Ana Freud es Melanie Clay etcétera no hay tanta impronta de las mujeres en el ámbito entonces yo te quería comentar ¿qué es lo que pasa? ¿cómo es que no hay tanta impronta Olga de las mujeres en el ámbito de la psicología? al menos en España el porcentaje de mujeres que trabajan en psicología es superior al de hombres ¿qué es lo que pasa? en Colombia dices en Colombia y en España porque tú ya llevas mucho tiempo aquí ya es española pero yo creo que ha crecido bastante ha crecido bastante lo que pasa es que pasa lo de siempre lo de siempre que ya sabemos cuáles son los márgenes para las mujeres en determinados ámbitos sobre todo de escalar a determinados momentos ¿no? siempre siempre la mujer tiene más dificultades para acceder a una cosa u otra a no ser que no tenga hijos a no ser que sea totalmente super independiente estas mujeres fueron tan independientes que simplemente no necesitaron eso quería comentar porque Mercedes no tiene ninguna de las dos pareja conocida ninguna de las dos ni hijo reconocido no, no, no ninguna de las dos una simbiosis entre las dos que se potencian mutuamente una palabra que me ha dicho uno de los lectores del libro que me ha mandado desde Colombia me dice Germán Mercedes María y José María los tres fueron una patria una patria sí, efectivamente una frase bien corta que significa todo tres personas que van de un país a otro y bueno pues salen de aquí y mueren juntos en Puerto Rico en Colombia en fin mira nosotros nos hizo un comentario una paria bueno una paria hija hija de José María García que bueno los hijos a veces como que no entienden esas cosas que nosotros enseñamos o que vivimos sino al cabo de mucho tiempo la hija dijo yo entendí que tan importante era Mercedes para mi padre cuando lo vi llorar cuando ella murió dice que lloró tanto y lo pasó tan mal que dijo pues realmente era muy importante para él cuando había vivido sí que compartió con ellos mucho y vivió los últimos años de su vida pero realmente él se sintió su hijo porque tenía muchísima diferencia de edad vivía con su mujer y sus hijos y eso y como que dices pues fue muy importante toda la vida de hecho cuando ella se trasladaba a Puerto Rico fue José María García el que hizo dio los primeros pasos para abrirle espacio en Puerto Rico pero lo sorprendente es que una mujer una mujer porque no estamos hablando de hombres estamos hablando de mujeres sí estuviera andando funcionando moviéndose por Europa y que tuviera contacto con Simón Freud sí con Karl Horne con Malin Klein con Jan Piedt sí con Clape Are o sea con los grandes de la historia y en cambio está en una tumba desaparecida hasta que sí es lo curioso es lo curioso es lo curioso es lo curioso pues muchas gracias por estar aquí con nosotros creo que la intención del Colegio de Psicología de la Comunidad Valenciana sin lugar a dudas es poder potenciar la imagen de Mercedes cuando veo el libro de Mercedes Rodrigo una vida para la psicología yo lo cambiaría bueno a ver estamos con la segunda edición para la tercera a ver qué ponemos pues yo pondría algo así como Mercedes Rodrigo foco o faro del futuro de la psicología yo creo que eso estaría mucho mejor muchas gracias por estar aquí y lo vemos próximamente gracias muchas gracias muchas gracias a todos vosotros y bueno pues ya estamos en contacto a través online del Colegio General de Psicología de la Comunidad Valenciana y de la Fundación para el Desarrollo y la Investigación de Psicología a la Ciudad porque ya lo conecto de vosotros muchas gracias gracias nuevamente y bueno pues hasta otra ocasión y bueno pues por Cantabria os esperamos en cualquier momento ya sabéis que todos los años voy a hacer un poco de publicidad para la psicología claro la UIN la Universidad Internacional Merced Pelayo de la que hemos visto que Mercedes estuvo en el año 35 hace un curso de Psicología todos los años Entonces, los esperamos por allí. Muy bien. Olga, Germán, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y gracias a todos los votos por estar aquí. Muchas gracias.